y qué es lo que está pasando contigo en tu casa no es una muestra que es como una pesadilla pero eso es como si fuera real la vida real ella vive conmigo me seduce hace de todo es una mujer con los ojos azules y yo me siento mejor está con la que la mujer mía porque ya yo me impuse y que tú vas aquí la policía dice que esa gente son invisibles se mete por una fuerza por los pies y lo agarra y no es el que está metido mire y yo no siento nada mire no pero ahí no sin busto no siento nada de los pies coro callo mi gente el día de hoy le traigo una historia o un caso por decirlo así o revelaciones que relaciones que tienen gente o un déjà vu por decirlo así de un joven de alrededor de 27 28 años que según él le hicieron un mar y hace un año se está soñando con una muerta y la muerta le hace el amor él lo jura por su madre y por toda su familia que de así pero me extraña mucho este caso porque cuando yo le pregunté a ti se te ha ido un familiar él me dijo si la mujer que era mía se tuvo un accidente y falleció y eso me llena mucho de porque puede ser que algún trauma o algo yo no estoy diciendo que mentira porque aquí todo el que me está viendo que hombre una vez en su vida ha tenido una eyaculación por culpa de un sueño que una mujer lo puso a eyacular no sé si me entienden todos todos los hombres que me también hoy saben de lo que yo le estoy hablando yo lo que me le dicen a él le dicen mejor conocido como el vacá el vacá mío te vine a visitar porque porque tú tienes historias que mucha gente se están curando y se están mofando tú asegura y confirma incluso fuiste al destacamento a poner una querella a un supuesto negro que se quiso meter en la relación tuya pero de la muerta me gustaría saber me gustaría primero entrar tu cuarto y que tú me explique todo allá como ella entra que ella hace todo y recalcando recalcando que hay personas que usan estupefacientes y alucinan la mente le da vamos a ver si el caso de él es así para uno no está hablando mira para mí que le eva para la guerra de ira a mí que lo va para la guerra de ira dale aquí siéntate mío el suelo pero mí no 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 eso es leche mío no yo creo que no yo no sé yo no la ve la sábana hoy no como que yo no la veo porque yo trabajo y salgo rápido así pero la noche me pasó la misma situación todo lo que me pasa menos y moreno no ha vuelto porque hay que decir la verdad pero la mujer y toda la noche viene a visitarme porque que se realista la vida no no puede hablar mentira yo me siento atado y van y no porque yo no quiero usted sabe cosas de la vida y no jugo a nadie nadie quisiera estar ahí pasando lo que yo estoy pasando además yo le pido a dios que me ayude porque eso no hay de otra por eso yo busqué de info uno que igual que ustedes que entrevista porque ya no aguantaba más y fui de info e info me está pasando esto vamos a meterle mano para ver si uno necesita ayuda usted sabe a que tú fuiste al cuartel no porque me sentía muy atado no hallaba qué hacer con la mente mala y me cogió con eso no que yo estoy loco nada porque yo no estoy loco nada porque yo trabajo y mantengo mi hija y de todo vamos a empezar desde cero no hemos ido alante coño yo estoy poniendo más porque si aquí es lo que aquí que tu alma tu desastre yo me lo quito el pantalón cuando sale de aquí mío hace cuánto que tú comenzaste a tener esas revelaciones con un año que decir la vida y hace cuánto que esto fue que tu esposa falleció de un accidente no es esa edad jeva mía una reposa mía tuvimos un hijo el varón se llamaba ya ni ella se me la catilla un accidente ya trae una persona y va con quién con qué amarillo de ella porque ya yo ya vamos a terminar o era jeva mía le digo hay que decir la vida tú crees que no es ella que te está molestando no no es ella porque está tiene los ojos azules y ella era chiquitica y este grande ella en la choricita la primera vez que te pasó eso que tú estabas haciendo no yo estaba acostado y miento y que el primer día fue que se me sentó encima en el pecho me puedo mostrar así donde donde tú estás viendo donde tú estás en mi casa en el campo cuando eso aunque explica me explica ella te persigue entonces sí 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 que ande la suegra mía también me perseguían de quiera la suegra mía me iba hablando y goceando y vaina se lo puso en el mundo que yo de noche goceaba y hablaba y eso no son cosas buenas eso te sabe son cosas que le pasan en la vida uno ya cuando la primera vez se te encaramos tú lo viste normal sí pero que eso cuando yo estoy durmiendo nada más que me pasa y yo la veía como entre sueños que ella llega y cuando llegó y moreno yo lo vi porque y moreno y vamos a ser un trío y yo me asusté y ahí yo no hallaba qué hacer porque yo dije que no que no quería y ahí despisté como ella te como es como ya tú estaba donde cuando ella te dijo de hacer el trío aquí mismo aquí mismo como entró el moreno y moreno de donde tú durmiendo donde como en qué posición tú estabas ese día el moreno estaba muéstrame todo muéstrame el lecho donde tú estabas durmiendo como tú así el moreno estaba adelante y yo lo veía pero con los ojos así como y yo lo veía así pero con los ojos cerrados yo y lo veía igualito que tú dijiste cuando te dijo del moreno vamos a un trío quien fue que te dijo vamos a un trío el moreno y yo me asusté y que la mujer le dijo el moreno ella se quedó callada y decir la vida ella no decía nada a mí decía del trío y tú no le dijiste nada al moreno no yo decía que no y que no y yo fui santo y fui santo hasta que depende y ella no tampoco le decía el moreno ya no lo jodamos o algo así no ella no habló que decir la verdad es que ser realista la vida que decir porque la verdad no es probable mentira pero si hubiesen hecho un trío con esa persona tú iba también a gozar como quien dice no te sabe no se asustó porque usted sabe que que no es lo mismo que ya llegué sola que usted usted con ella porque con ella hay que decir la verdad yo me siento está mejor que la mujer mía porque ahora pero a lo primero yo estaba asustado porque hay que ser realista tú te voy a hacer una pregunta tú también dice dijiste que ella estaba embarazada la muerte estaba embarazada de ti si embarazada ya me salió que está embarazada que ya me va a decir algo que yo me va a sorprender y yo le dije a puede ir el moreno no es mío me dijo no es tuya es tuya me dijo ella porque yo con mi moreno no está y vaina y así usted ve porque eso yo me siento como no sé como encogido pero hay que decir la verdad cuántos meses tiene la barriga según la de la muerta un déjà vu él está contando un déjà vu un déjà vu es un sueño que tú te ha pasado anteriormente usted lo está imaginando que te puede pasar le está sucediendo eso no sé por qué lo tiene frecuentemente porque el déjà vu todos los hombres lo queremos tener tú después del año no ha vuelto a estar más con mujeres no yo he tenido mi jefe siempre que la novia tú ya te dicen cuando te ven diciendo esa tontería o no porque ya saben que se ve y da ya me sabe la gente que está quedando lo que yo digo que no que eso es real y ya me lo creen y la prima mía estaba aquí anoche y me dijo que se ve y da que yo no va a estar hablando mentira y la gente sabe que no va a estar hablando mentira que muchos de los que me conoce a mí sabe que ve y da tú sabes que te van a llamar loco no porque si me llama loco y yo sé que no estoy loco y yo sé que es real y dios sabe y si hay que demostrar lo demuestro porque una cosa real no es una cosa que yo estoy inventando y que para ganar fama no una cosa real que me está pasando que cualquier gente que 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 no lo crea que el que busca de dios yo voy a cualquier pato y para que vean que vida porque lo la cosa se demuestra no es de boca no con mi gente aquel tono cuando 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 tú agarras y dice que ya está embarazada donde se va a tener muchacho que va a ser con el muchacho va a seguir en sueño en tu cabeza ok no me dice que tiene cinco meses el muchacho y que yo lo va a mantener y que tú el otro pero que usted sabe que eso es una vaina que que invisible hay otra cosa también que me explique bien los destacamentos cuando tú fuiste el destacamento diciéndole a la policía que tú tienes una muerta que tienes relaciones contigo y no te quiere dejar tranquilo que te dijeron en el destacamento tu nombre y cuál es la situación que está pasando explica yo me llamo ayer liberato martínez ahora iba acá porque me dice iba acá porque se me mete algo grande en el cuerpo que no soy yo pues son cosas que no soy que yo quiero pero es real y que lo que está pasando contigo en tu casa que no es una muerta que que es como una pesadilla pero eso es como si fuera real la vida real no es el comandante me dijo a mí que ellos me pueden ayudar pero que si eso es así en invisible yo no puedo ayudar porque yo nunca lo voy a agarrar que si vamos a poner cámara y la cámara no tampoco lo detecta bien porque que eso es como fantasma que además yo me voy a pedir que yo moviéndome porque eso no va a detectar eso es lo que me dijo a mí y que lo cree me dijo mandante que yo no estoy inventando vaina porque sabe lo que ha pasado en el campo y cuando yo viví de todo la última vez que tuviste relaciones con ella anoche yo estuve con ella sin relajo por ese día no creo que está hablando mentira cuando ya tú cuando ya tú tienes relaciones con la muerta cuando ya tú ya cura como lo hace que siente ya cura una mujer real porque yo igual y ella igualita signar como si no le pega cuernos porque tú le estás pegando cuernos a ella porque también en la vida real tú tienes relaciones que te dice la muerta cuando tú estás con otra mujer y no tiene ganas porque tú sabes que nosotros los hombres a veces tengamos relaciones en la calle vengamos cansados algunos hombres vengamos cansados y no tengamos deseos ya de nada no viene ese día o qué hace cuando viene ese día es celoso así porque cuando yo tenía la mujer mía cuando yo estaba casado ya como quiera me perseguía pero no igual porque hay que decir la verdad que se realiza ella me llegaba yo la veía pero no vivía conmigo no pero cuando yo me dejé la mujer mía ella eso es toda la noche y ella cuando yo tengo mujeres ya se quilla porque ella son cosas que uno lo dice y la gente no lo cree pero una cosa real tú no tienes miedo que un día así relajando como tú estás tenga ese mismo sueño y venga esa misma persona que tú dices que tiene relaciones contigo la muerte venga la muerte y sin tuvo le hagas algo en el pensamiento algo y ella te meta con un puyón tú sabes que invisible pero te puede un paro en el corazón tú creyendo que de verdad te mató o te quitó la vida tú no tienes miedo a veces no yo quiero decir la verdad yo no tengo miedo de morir nada porque yo sé que voy para allá un día y dios me recibe porque hay que tener miedo a la muerte más pronto se muere la muerte no puede tener miedo que tenga ella miedo a mí que te dice tu padre que vive contigo aquí no hay papá mío porque yo con papá mío yo no hablo mucho de eso yo que decir la verdad yo soy así muy discreto porque hay gente que no le dice la cosa y como que usted sabe como que piensa en como la gente que uno está quedando loco porque papá mío sabe que es verdad pero que le ha pasado a uno que consume tú consume cualquier tipo de sustancia se me realiza no hay vicio que yo ha usado siempre a las mujeres pero que me ha gustado a mí no usa hielo no usa ninguno de esos tipos de sustancia yo creo que yo nunca lo he usado tal vez ellos me usaba a mí pero yo creo que yo no lo usaba a ellos no gracias por la entrevista de corazón sigue soñando con tú no tiene no ella no deja ropa aquí no ropa no hay que decir la verdad no puedo hablar y mentira porque que la mentira no es un año ya que tú tienes con ella cuántas veces tú has tenido relaciones con la muerte cuántas veces ya yo no estaba con ella además cuando yo no lo y mía que yo tenía noche que no lo y mía y tapatilla llega a comprar yo para lo de mí cuando yo no lo y mía que yo pasaba de pie y todo ella no no vivía conmigo además es cuando yo me duermo que pasa eso porque que se realista que decir la verdad y el día que tú te quieras dejar ella que te cansas de esa muerta no yo estoy buscando de dios para ver si eso me saca y por eso se entrevista para cualquier padre gente que me quiere ayudar yo estoy teme cáncer yo estoy disponible porque yo lo que quiero es sanarme por eso yo quiero ayuda yo no quiero seguir así porque yo estoy haciendo un peso ahí en el cerebro la gente no cree nada pues ese dios que está ahí un peso en cuando yo fui a la iglesia me quito ese peso sino quién sabe dónde llevar todo yo no estoy relajando eso no es mentira ustedes saben esto es un déjà vu que tiene este joven nada vamos a ver lo que dice la gente a ver si tú estás loco a ver si mamá que tú quieras ver la gente decidirá ver qué es lo que tú quieres que yo hay gente que sabe que es con yo no estoy loco lo que pasa es que yo no le deseo lo que yo tengo que pasar y se lo dije a nadie y quiero maidad para nada yo lo quiero tener oíste a partir lo que tiene uno va una parte y se lo pasan a usted porque yo no quiero tener eso eso que tú tienes yo lo quiero tener tener relaciones con muertos no eso me lo pasaría a mí no sé que averiguar porque yo no quiero llevar en la mala yo quiero que dios me quite eso mejor y no se le pase a nadie porque que eso es muy peligroso yo dudé 15 días una vez con explotando la cabeza y me sanean david christian porque porque en la clínica desde eso mismo la clínica que no sabía de mí loco la mamá mía me inyectaba no yo no estoy hablando mentira así una vaina una vaina vea mis rotos a veces ahí mismo y que lo voy a mire mire el otro mío y no inventando diga que yo no invento y ya le a veces habla dentro de mí así yo no quiero tú sabes pero si se mete habla diablo habla tú y él tiene poder diablo se mete por una fuerza por los pies y lo agarra y no es imbuito no siento nada los pies soy mío por ese dios viejo y si es mentira por la hija mía que me mete eso por los pies de verdad yo no estoy hablando mentira que ustedes saben suscríbanse a coro calle denle me gusta comenten esto es un contenido que quise hacer porque joven se fue muy viral y quise venir investigar qué es lo que está pasando aquí porque fue par de palabras que tú dijiste vean el contenido y disfrútenlo y vayan a ver si es verdad o mentira el déjà vu que está teniendo